Accidentado debut de Francia en la Eurocopa, cuarto día de actividades y las sorpresas no terminan. Esto y más, aquí. Bienvenido a Force. La Eurocopa 2024 en Alemania sigue dando unos auténticos partidazos. Este domingo, Polonia cayó 12-1 ante Países Bajos. Eslovania y Dinamarca empataron 1-1 y Serbia cayó 0-1 ante Dinamarca. Inglaterra venció 1-0 a Serbia con gol de Jude Bellingham. Este lunes, Romania dio la sorpresa y venció 13-0 a Ucrania. Bélgica cayó por la mínima ante Eslovakia con un terrible partido de Romelu Lukaku. Francia se impone por la mínima ante Australia con un autogol de Maximilien Weber. Una victoria que le costó bastante cara al conjunto francés, ya que Antoine Griezmann y Kylian Mbappé salieron por lesión. Por parte del flamante refuerzo del Real Madrid Kylian Mbappé, de acuerdo al periodista Fabricio Romano, sufrió una fractura de ariz tras un duro choque, el cual no será operado y solamente utilizará una mascarilla para completar el resto de la Eurocopa. Este martes, Turquía enfrentará a Georgia y Portugal con CR7 enfrentará a Chequia. No te pierdas los resultados y todos los partidos de la Eurocopa y Copa América es solo aquí en Force. Recuerda suscribirte a Force y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos mañana para más información con lo más destacado del ámbito deportivo. ¡Gracias por ver el video!